Hemos visto muchos cambios en años recientes, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos países y un enfoque más abierto sobre la sexualidad. La reputación de Safo ha estado durante mucho tiempo envuelta en mitos y leyendas, cambiando a menudo para reflejar las diferentes actitudes de la sociedad hacia el género y la sexualidad. Según Reynolds, aunque su nombre es sinónimo del deseo lésbico, cuando Safo escribía en la isla de Lesbos hace años, eso no sería causa de escándalo. Con los años, sus obras completas se perdieron, todo lo que queda son un puñado de poemas enteros y cientos de fragmentos transcritos en papiros antiguos. Algunos eruditos creen que escribió sus poemas para mujeres y niñas pertenecientes al culto de Afrodita, y que habrían celebrado hitos femeninos como la pubertad, el matrimonio y el parto. Pero a lo largo del siglo pasado, con más descubrimientos de su trabajo se llegó a comprender, según Reynolds, el papel fundamental que desempeñó en la configuración del lenguaje del amor y el deseo, que todavía utilizamos hoy en día. Hoy en día, la mujer celebrada por Platón como la décima musa presta su nombre a una forma poética específica, llamada la estrofa sáfica, y se le atribuye el origen de algunas de nuestras ideas y frases románticas comunes, como la referencia a la naturaleza amarga del amor. En el fragmento 31, enumera los síntomas físicos del deseo. Mientras observa a la persona que ama coquetear con otro hombre, el narrador de la poeta se queda callado, siente frío y calor por todas partes y oye un zumbido en sus oídos. Las expresiones de deseo homoerótico en la antigua Grecia no significaban que las personas pertenecieran a una orientación sexual en particular, por lo que es poco probable que se hubiera identificado como homosexual. La expresión de la sexualidad fluida de Safo tiene mucho en común con la forma en que muchos eligen expresar su identidad sexual hoy en día, sostiene la experta.